Estoy enamorado, estoy enamorado de ti De ti estoy enamorado, wow, wow, wow A mi tu me gusta, y mi corazón me disfruta Que estoy enamorado, que estoy en la cama loca Me gustas tu y solo tu, baby bien solo tu Vamonos pa' la cuño que te amo a ti Quiero que tu seria presente Que me vuelvo loco por ti Y como tu baídos, como tu baídos Y nadie te enamorado, como a lo Estoy enamorado, estoy enamorado de ti De ti estoy enamorado, wow, wow, wow Que me vuelvo loco por ti Y nadie te enamorado, estoy enamorado de ti Y nadie te enamorado, que estoy enamorado de ti Y nadie te enamorado, que estoy enamorado de ti Y nadie te enamorado, que estoy enamorado de ti Y nadie te enamorado, que estoy enamorado de ti Y nadie te enamorado, que estoy enamorado de ti Y nadie te enamorado de ti Enamorarte, enamorarte, enamorarte de ti Eres el amor, lo que me tienes siempre menos feliz Contigo todo es natural, la verdad es así Guau, 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 que me enamoraron de ti Tu me guía, no puedo morar en fecha Tengo un lugar, como una fruta fresca Guau, 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 que me enamoraron de ti Guau, guau, guau Shalalala, 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 oh, 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 oh Shalalala, shalalala, oh, 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 oh Estoy enamorado, estoy enamorado de ti De ti que estoy enamorado, guau, guau, guau De ahí estoy enamorado, guau, guau, guau Estoy enamorado, estoy enamorado de ti De ti que estoy enamorado, guau, guau, guau De ti que estoy enamorado, guau, 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 guau De ti que estoy enamorado, guau, 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 guau